bueno buenas tardes hoy día este cortado el gris que les he mandado ayer les he mandado el gris no entonces esto es fácil hoy día vamos a amar el cuerpo y mañana vamos el cómodo y he cortado su gorrito gorro que dice rojo todo esto es a mano el gorro miren el gorro todo es punto festón el gorro el cuerpo dos piezas y con terry como le van llenando van cociendo van cociendo le echan un poquito cuando ya van a cerrar antes de cerrar le echamos un poquito de nata para que esté un poquito más agarradito ya de igual manera el gorrito a todas las piezas hay que echarle un poquito ya este va al cuerpo así como está indicado acá corte igualito ya el mismo color porque de ese color es el gris ya igualito mira acá dos piezas igual y también está su cara su cara verde listo dos piezas sus bracitos sus manos son dos piezas con su terry para coser a mano y estas partes que va en su cuello en todas esas partes listo entonces esto es fácil pero luego será punto festón rapidísimo primero vamos a hacer esto luego ya mañana armamos el cono ya listo luego también ese mandado de moldes les he mandado el el reno navideño les he mandado tres hojitas donde esté el cuerpo ya ya saben que unir disminuir ve con ve ve con ve ve con ve ya entonces ve con ve lo colocan aquí y sacan una sola pieza y viene a ser la pieza completa que viene a ser la espalda ya luego también acá les he puesto zapatos les he puesto de su zapatito por ejemplo ya corte yo mire hasta el cuerpo este es el cuerpo de atrás ya completo me sale así de esta forma este es el cuerpo mire yo los he mandado así esta parte porque no alcanza entonces el cuerpo dice reno espalda dos piezas ya lo hice dos piezas así de esta forma dos piezas que van a hacer ahora estás el reno de la espalda cosen desde esta esquina hasta la parte de abajo justo en la esquina donde termina ya unen las dos piezas la parte de atrás luego anda también la otra pieza que dice pecho y les he puesto color blanco esto es rápido por eso es que es una aquí está el pecho mire también les manda en dos partes de esta forma entonces que tiene que hacer unir nada más para sacar una sola pieza y está listo entonces ustedes que hacen agarran ya está conocido a máquina esta parte abre abre y colocan una escrita acá y la otra esquina y van a y empiezan a coser todito todo y este contorno igual hasta llegar a la esquina justo abajo listo y ahí termina listo así tiene que ser ya ahí queda ya listo es chiquito esto también no es tan grande que digamos y luego una parte de abajo les he mandado la base la base de él acá está en la base del cuerpo eso lo colocan acá de esta forma ya al final con eso cierro listo este es el cuerpo ya completo luego la cara la cara esta es la cara lo cosen mira que hay una parte recta lo cosen directo todita la parte como dice todito y dejan abierta la parte del cuello de acá dejan abierta y para voltear luego ya vamos a coser eso les manda luego me cortan las piernas las piernas los zapatos zapatos ahí está zapato cuatro piezas cuatro piezas listo entonces qué van a hacer a máquina van a coser desde esta esquina hasta esta esquina dos piezas la parte recta lo dejan abierto listo son como son cuatro piezas aquí tenemos los cuatro piezas entonces cosen todita esta parte cosen cosen toda esta parte y una vez que está cosido que van a colocar aquí van a colocar la planta la planta del zapato ya esta es la parte delantera de la parte de atrás del zapato la parte más alta la del zapato de la planta esta es la planta o plantilla les he puesto ahí entonces que hacen la parte más ancha va para adelante la parte más angosta para atrás entonces que hacen ustedes lo van a colocar aquí pues así abren como ya está cosido toda esta parte hasta aquí abren y colocan la planta en todo el contorno listo y ya está esto lo voy a coser mañana les explico cómo lo he terminado y luego también las orejitas las orejitas que son también de cuatro orejitas cuatro orejitas hay que hacer como siempre pues tienen los 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 renos cuatro piezas listo cuatro piezas acá yo tengo ya las cuatro piezas y he cortado las cuatro piezas acá están acá están mis cuatro piezas listo ya sólo lo voy a coser y luego lo recojo y lo voy a coser así por encima nomás se cose por encima como una vez que ya cosía máquina dejo abierto este recto y luego lo voy a recoger como siempre ustedes ya saben recoger para que nos quede así y eso ahora sí y luego tenemos esto todavía no lo he cortado son los cachitos ustedes ya saben que los cachitos son de color cafecito café o marromazo oscuro o también le pueden poner látex látex dorado les he puesto acá como ustedes quieran luego me está faltando ahora les he mandado también la la trompa acá dice pinza esta pieza la sierra así como yo acá tengo ya miren de hilvanado lo cierro y lo cierro la trompa y luego de ahí agarro la parte dice trompa dice trompa una pieza lo pongo miren cómo va a hacer cosa esta parte de las pinzas y luego me voy acá al medio a la mitad lo voy a marcar ya la mitad de igual manera esta es la mitad la mitad lo coso lo coso lo coso lo coso y dejo la mitad hasta la mitad y en la mitad voy a colocar donde dice trompa de arriba también el marco acá la mitad la doble en dos de esta forma y marco yo lo he marcado miren ahí está marcadito y entonces como he dejado marcadito acá la mitad mitad va a encajar ahí atrás la trompa que trompa de arriba y así así tiene que ser y así ya les va a quedar la trompa y eso les va a quedar abierto luego lo vamos a recoger y rellenar un poco rellenar y luego encima de esto recién va a ir la nariz la nariz la nariz la nariz va a ir a casi pueden hacerlo rojo o más cafecito como quieran pero listo cualquier cosa yo lo voy a hacer y voy a grabar mañana ya ha cosido como me ha quedado para que ustedes puedan verlo ya por ahora avancen por favor que sólo nos queda mañana porque pues entramos a práctica hay los bracitos también ya lo marqué lo voy a hacer de este color verde ya en los dedos el brazo del remito bueno que pueden combinar los colores que quieran como ustedes deseen la nariz o la trompa la puede ser roja también más oscura como ustedes deseen como con los renos hay renos que tienen blanquitos tienen doradito el color que ustedes quieran pero ustedes han visto que el reno está facilito así que por favor avancemos aquí nos quedamos por hoy día yo voy a seguir avanzando también y espero que ustedes también listo nos vemos mañana gracias